¡Suscríbete al canal! Está en acceso anticipado, salió apenas Y pues quería que lo jugara Ya saben, si quieren que juegue uno en específico Pues apoyen el canal tal como lo hizo Y el juego es Have a Nice Dead Así que vamos a ver qué tal Es un roguelite tipo como Isaac Pero también tiene algo de plataformas Entonces está bastante interesante Bienvenidos a Have a Nice Ok, está lo de Early Access Gracias por ver Opciones, vamos a ver qué hay La resolución Idioma Sonido Controles Mando Estamos con mando Entonces yo creo que Que pues sí, no Pero lo tiene como Como de este estilo Como si fuera de Xbox Qué extraño Créditos y jugar Vamos a jugar Otra rura vacía No lo he jugado Jeje ¡Venga! 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 no se cansa el amigo. Se está haciendo chiquito de puro papeleo, el papeleo te hace de estar chiquito. Oh, oh oh, oh 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 oh. I see I see. Yeah, hmm. ¿Hm? Genial, el intro me gustó, jaja, está mejor, o sea, ya había visto lo del tráiler, pero este se ve muy, muy interesante, y, ok, entonces vamos así, con este pegamos, con la X, aquí son como puertas, bueno no, elevadores, brincamos, con este no hacemos nada, ok, con este hacemos un slash, y esto ahorita tenemos los botones disponibles, ¿hay mapa o algo? Sí, manual de empleado, jeje, moverse, no sé para moverse, tutorial, guadaña, a ver, primero tutorial para moverse, las armas, la guadaña, bueno, allá donde vaya la parca, le sigue la guadaña, son inseparables, es la personificación del poder supremo de la parca y solo ella puede blanderla, esta arma mítica puede cortar el tiempo, el espacio y los elementos, dice la leyenda que la guadaña emite los gases más nocivos que existen y que puede provocar la caída de rayos, incluso es capaz de preparar una taza de café, café con, bueno, con granos de copil luwak, si una mano huesuda chasquea los dedos, ok, la capa, ¿podemos seleccionar? no, bueno, no, desde el inicio de los tiempos y en determinados calendarios desde el final de los tiempos, parca ha sido el gótico original, se pasea por ahí con una bata negra con capucha, también llamada túnica, pero ya lo dice el dicho, el hábito no es el monje, puesto que los monjes no van por ahí con una guadaña cegando las almas de la gente, gracias a la capa, la parca puede convertirse en cualquier cosa o persona, aunque suele preferir todo aquello que dé un susto de muerte a quien lo vea, también puede hacerse invisible, ok, Pit Book, el Pit Book, el código de la empresa, el corazón y el alma, el códice, ha recibido muchos nombres, el libro de las puertas, el libro del vacío o el relato del pasaje final, no es que sea un libro muy serio, por lo que nos sorprende ver cosas como las siguientes en la portada del interior, las 100 muertes más tontas o muerto el que lo lea, pero literal, la vas a, ¿qué? espichar pronto, supongo que te vas a morir pronto, ¿no? Eso es lo que tenemos ahorita, lugares, Dad Incorporate, Dad Incorporate, durante mucho tiempo, Parca trabajó solo sin tener un lugar donde sentirse como en casa, por aquel entonces ni siquiera llegaba a un registro de sus víctimas, era una época de aventuras en la que una delgada línea separaba la pasión de profesionalidad, todo cambió cuando Parca conoció a Jacobo y se dieron cuenta de que necesitaban un lugar donde poner su colosada esforja, después tuvieron que delegar tareas a unos cuantos empleados espectrales a través del poder de la capa, la compañía empezó a tomar forma en la cripta de una catedral abandonada en algún rincón de Europa, ok, es todo lo que tenemos sobre el juego, las maldiciones, ok, hay una rama para, supongo que, subirte habilidades, penalizaciones, sala de control, no hay armas, supongo que tenemos que tener más, estadísticas, ataque tenemos 10, y el mapa, así que, vamos de una vez. Patricio, no, se llama así este bata, no puedes seguir improvisando sobre la marcha, ya está todo perfectamente planificado, lo que tienes que hacer es... Vaya, pero si es el presidente en persona, eh, justo a tiempo señor, estamos en crisis, Brad ha decidido dejar entrar a todas las almas sin una inspección adecuada, todos los departamentos están desbordados, y yo también, buf, como diga el chavizar, intenta hablar con tus colegas, los lamentos, o sea, se llaman los colegas, los lamentos, todo este lío es cosa suya, bienvenido señor presidente, y que tenga una buena muerte, jejeje, ok, have a nice death, justamente, ya tenemos ahí el compa Patricio, nos dio algo, y, está interesante, me gusta mucho el diseño, por eso, me encantó ver el trail, Enriqueta, oye jefe, está listo para poner Data Incorporated en orden, pero ten cuidado de no hacerte un esguince nada más empezar, y la parca dice, ains, jejeje, listo para el calentamiento, quiero oír esos huesos crujir, venga, venga, es el tutorial, lo más probable, ok, aquí está la muerte, a quitarle el polvo a esa capa, venga, pulsa para, y salta la saliente, ok, 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 si hacemos esto, automáticamente se, se sube, tiene como un brinco, aquí va a salir el vato, pero, vamos jefe, ok, podemos hacer eso con las puertas, curioso, sprintar, personalmente yo voy a hacer una sentadilla con salto, pero tú usas, el sin esforzo, ok, tengo que ponerme acá, ese arriba, es muy fácil de usar, será vago, jeje, es lo que está pensando Almenigo, anda, ahí está Disco Bedu, se perdió su fiesta de despedida, ¡ah! no alcancé a leer rápido, tengo que leer más rápido, sigue así GB, por suerte para Edu no siente nada, ok, esto es lo que es, ok, hay combos, interesante, eso está muy genial, que se note esta flexibilidad que me pulsa hacia abajo ya, para cruzar las plataformas, verás que fácil, jeje, eso es, venga, destroza ese túmulo y consigue tu arma, tu capa estará lista para la acción pronto, ok, muertillo, pesó un poco, pero con voluntad todo se puede, tenemos un nuevo arma, vamos a ver, una disculpa, pero me gusta ver las cosas, atacar, todo lo que nos estaban diciendo, ah, hacia abajo para vencer otros ataques, pueden beneficiar, ok, aquí ya son más cosas, empleados, nos van a decir el nombre de cada uno, Patricio, recepcionista, Patricio Matones, fue víctima de una terrible broma en la empresa, en la que trabajaba en vida, no ve tres en burro, no ve tres en un burro, y alguien le robó las gafas, para echarse unas risas, el pobre Patricio quemó sin darse cuenta de su plato favorito en el restaurante de la empresa, se acordó de agujerear la tapa con un tenedor, pero no se dio cuenta de que lo puso a calentar en el reactor nuclear, en lugar del micronas, el pobre Patricio, ok, aquí tenemos esto, y muertillo, es la, ah, el arma, todos tenemos días malos en el trabajo, y la parca le molesta especialmente que la gente lo tome por tonto, Alberto Chocote, por ejemplo, fue uno de los mejores directores de cocina, pero a veces se le iba la olla un poco, si algún compañero hablaba demasiado alto, no era capaz de pedirle que bajase la voz, directamente le daba un cabezazo, el lenguaje corporal era lo suyo, sin duda, ok, ok, podemos dar con este, oh, pero se tiene que recargar, no es como que tengamos para, para tenerlo, tonto, ok, eso se bajó, lo que decían, se bajó y listo, cuidado jefe, que las reuniones de esbirros de dad incorporados son un poco bestias, tú mantente alerta, por si acaso prueba los combos, ok, ala, te lo puedes creer, la leche, ok, intenta, mantén, mantén pulsado, ok, bien, bien, ah, genial, déjalos abrir todo jefe, Ok, cada vez lo hace más Mantén pulsado El truco está mantén pulsado De atacar En un momento justo Ah, ok Genial Tienes que tener un potenciador De abajo se va llenando Mientras pegas Flecha Icna Ok La moneda de Death Incorporate Perdón por estar viendo tanto Pero pues vamos empezando Ya después Seguiré viendo igual Pero mejor Ok, eso es lo de la furia Si golpeas a tus enemigos Se cargará el medidor de frenesí Y cuando esté lleno Podrás lanzar ataques de furia Desbastadores Cuando más diversos Ataques más rápidos Se llenará el medidor Las distintas formas de guadaña Armas y capa Así como los diferentes hechizos Tienen su propia furia Curioso Almeuro Es como Los almeuros Son el dinero de Death Incorporate Puedes usarlos En la tienda de Marcos Para adquirir objetos curativos Armas y hechizos adicionales También puedes gastarlos En la sala de control De Jacobo y Orville Pueden mejorar tu equipamiento Ok Fantasma Los fantasmas están en lo más bajo De la jerarquía empresarial De Death Incorporate A estos espíritus Se les denomina más comúnmente Muerterinos Quienes Al igual que sus colegas Creados por los lamentos No están sujetos Al acuerdo laboral De los trabajadores No muertos De Death Incorporate Entonces ¿Qué pintan aquí? Mejoran los números En todos los departamentos Solo eso Ah bueno Ok, Patricio Pero el otro compadre me lo han dado Weapons Y Flecha Ignea Durante sus estudios En la antigua universidad Complumuerte Donde Las entidades zombies Aprenden a moldear El espacio-tiempo A su antojo Parque consiguió Su primer pit book El que registra Todas sus creaciones arcanas La primera de sus ideas Fue el hechizo Flecha Ignea Así se enciende La mecha Del campo de batalla Que no veas Vamos Ok Ahora tenemos Tenemos esto Flecha Ignea Curioso ¿Te has visto jefe? Ay Dios Estás herido No es tan fácil ponerse en forma Menos mal Que ya olía algo Ok Nos podemos curar con Con esto Si consumes un ánima Se curarán todas las heridas No recuperarás todos tus peces Pero se enteraría bien Eso sí Ten cuidado Porque solo puedes llevar Solo puedes llevar A un vaso Enrique Te has puesto En muy buena forma Bien hecho jefe Aunque no hay Que olvidar que Hasta ahora Solo has entrenado Con mis amigos Han sido suaves contigo Porque me dejan un café Pero ahora Bien En serio Mantente alerta ¿Vale? Eso es muy Eso es muy bien Eso es Muy bien La próxima vez podemos Saltarnos el tutorial Al menos mal Ja ja Dalo todo jefe Ok Ya nos dieron A lo que es Enriqueta Enriqueta Coach de negocios Enriqueta Prima Segunda Muy lejana De Parca Podría haber tenido Una carrera similar Pero en su lugar Optó por probar suerte En los Juegos Olímpicos Extremos Del 2098 Antes de fallecer En una dramática Competición De lanzamientos De jabalina En Arla Delta Curioso Ok Aquí podemos Subir No creo que no Aquí hay gente Trabajando Uh Espera Ok Vamos a ver Ahí está el mapa Ah no Ok Ok Aquí hay uno Más acá Uff Esas cosas no sé que sean Pero me da miedo Listo Podemos agarrarla ¿No? No No podemos No podemos Llegarla Ah Tenemos que pegarle Estos no se van Pero bueno ¿Cómo era? Ah no Eso sí Ok Ok Esta es otra mona Vamos a tener un poquito Más enemigos Curioso Perfecto Ahí está otro problema Manada Eternus Plus Aumenta de manada Máximo 10 Ok Ok ¿Podemos trepar? No Eso es un poco extraño Que hay El primer jefe Ah no Son varios Ah rayos Ah rayos Ah no Es en serio Ahí está Ahí está Perfecto Perfecto Me recuperaron algo Creo que Que no sé No le di No le di Vamos a ver Jugador Ah Acercar O alejar Ok Sí me gusta más Ah no ¿Por qué ¿Por qué usaste eso? No Ah No 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 me sale bien Un nuevo arma Mira galáctica Ok Ok Tiene Mira como cae la Ok Ok Podemos cambiar por una Siete segundos Mira como cae la Vamos por esta Ok Vamos a ver Que onda Al igual que el resto De los hechizos del grupo Estelar Ira galáctica se creó En la antigüedad Cuando Parca Se gaba además Siguiendo los métodos De la vieja escuela Oculto tras su capa Que se había tornado Marrón por la arena Parca fue de incógnito A un anfiteatro A ver una obra Sobre Teseo A los tramoyistas Que operaban El deus Ex machina Machina Ah Deus es machina Se le cayó Un enorme sol De arcilla Y estuvieron a punto De matar A la actriz De mascarada Que hacía de Ariadna Curioso Ahorita lo probaremos Aquí no hay nada Departamento Ok Elige el siguiente planta Oh Puedes elige entre dos Departamento Delmeros Prisium Almacén de equipamiento Ok Vamos a dimasión De equipamiento Para checar Esta me ganía la canción ¿Para qué es eso? Eh Ok A ver A ver A ver ¿Puedo bajar O algo Estamos donde mismo ¿Qué rayos? ¿O no? Ah no Ok Eso está genial Ahí está Más cosi... Ah bueno No me olvida No entiendo Si tomas eso Nos lleva a esto Para algo Debe tener sentido Otra arma Rayos Da gusto Vamos a elegirla Por este Ok Y la galáctica Feche Nada De gusto Parque no se lleva Especialmente bien Con todos los lamentos Pero Cuando hace amigos Con alguno El resultado es que Cabría Esperar Cuando la explosiva Magratua Se presentó Al puesto de trabajo En el departamento De desastres naturales Adjunto a su solicitud Una poderosa mareada Que barrió Un archipiel Algo entero En un sentamento Al principio Parque no se inmutó ¿Qué es eso? Ah no Es con Con el otro No sé si me guste Ok Abajo Hay más cosas Ok Un poquito más De maná Ah ok Haces como una cosa Medio rápida Nada más Ok Ya me acabé De maná ¿Qué rayos? Ah bueno Ok Interesante Ya más o menos Big No sé si den más puntos Por hacer esto Por derrotarlos Cámara acorazada Departamento Vitam Maná Yo pensé que las plantas Iba a haber jefes O como Oficina de RH Vamos a la oficina de RH Asco Peticiones Ok Ok me gusta mucho La canción Que me pone Vamos A tratar Más rápido Ok Los cuchitos Está más o menos Si quieres Agrega un poco más A rayos No 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 Descansa en papeleos Ok Interesante Enemigos matados 53 Al muero 59 Score Aprilecial 63 Me emocioné Me emocioné Lo dude Dude Bueno no No me di bien Entonces Y volvemos A nuestro Donde está Nuestra Secretario Notas Oficina De presidente Bueno Parca Presidente y cofundador De Death Incorporated La muerte ha existido Desde el principio De los tiempos Comenzó como un pequeño negocio familiar Cosechando una alma Tras otra Como Dicta la tradición Son los empleados Las armas Los lugares Oficina Donde termina todo Así llaman los empleados De Death Incorporated A la oficina del presidente A pesar del innumerable Número de condiciones Que deben cumplir Las armas de los clientes Para tener una buena muerte La edición Última la tiene Parca Debe dar autorización A probarla Condena con un sello mágico Y murmurar a un breve Y solemne frase Que solo él conoce Aunque últimamente La monotomía Ha inundado El protocolo habitual Ok Fantasma Los fantasmas Están en los más bajos Estos son Libro volador Archivadores gráficos Fotos Carpetas antiguas Nada escapa A lo que Patricio Llama La atroz maldición De la amarga documentación O AMAT Para se abreviar Si no Se consulta Un documento De forma regular Este acaba cobrando vida Para vengarse Por no hacerle Ni caso Fantaspiro Los fantasmas No suelen ser capaces De expresar más emociones Que el aburrimiento O la indiferencia Pero hay algunas excepciones Por ejemplo De repetir las mismas tareas Mundanas Una y otra vez Durante cientos de veces Pueden empezar a sentirse frustrados Lo que les provoca Unas erupciones Llamientes Y devastadoras En la cara En términos mágicos No son buenas señales Fantasmacho Este se fue el que me mató Todas las mutilaciones Tienen departamentos específicos Que se Definen Segunda jerarquía Una jerarquía Los fantasmas Al igual que el resto De los empleados Y esbirros de Data Incorporated Tienen sus superiores A estos se les conoce Como Fantasmachos Para destacar Los superiores que sienten Así como su falta de tacto Ok De Ánima Las ánimas son Explosiones de ausencia espiritual La explosión puede usarse Para curar tus heridas Curioso Curación propia Una explosión de ánima Pero no me han dado Ok Entonces De esto trata Entonces de aquí ya ¿Cómo puedo ir? Ahora, ahora ¿Qué esfuerzo? Ah Pump Pumpkin Pumpkin Es un juego de palabras ¿Verdad? Pumpkin Jeje Jefe Cuantísimo Me alegro de verle Y veo que tiene su pitbull Con usted Es de lo más adorable Sabe que el pitbull Lo anota todo para usted Solo hay que pulsar Y listo Es una moneda Pero no me gusta La forma en la que En la que me mira Jeje Ok Vamos a seguir Estas son las armas Que tengo No me acuerdo A ver O las habilidades Que extraño Porque no hace falta más Hablar José Jefe Jefe Buenos días O tardes No sé Eso da igual Jejeje Ok Ok Aquí está todo Equipamiento Aperitivos Lanzalot O sea Puedo comprar Armas Tengo 15 En esta Costa Uno Viejos Determinador Ok Curioso Oye Jefe Jefe Jejeje Jejeje Ok Cada vez que Exploras la empresa Recibes diferentes bonificaciones Que podrás revisar en la evaluación De rendimiento Puedes conseguir Valicios sin gotes Para invertir con José El gerente El gerente de edad Incorporar en armas Nuevas Y consumibles Para la tienda Aquí está José José Gerente de oficina Esto es lo que pasa Cuando bebes demasiado Café negro Bueno Supongo que el café Así se escribe En esa parte Pues Del juego Es como especial De hecho el café Que bebe José Es tan fuerte Que una vez Incluso se atragantó Con él Bueno No fue con el café En sí Sino con el terrón De azúcar Que siempre le pone Como es incapaz De concentrarse De nada Durante más de un segundo Mezcló sin querer Un terrón de azúcar Con una pastilla De caldo Que llevaba tres años Caducada Ah pobre José Y Pum Queen Pum Queen Interino Una vez Es la Típica becaria Una vez graduada Del colegio sepulcral De gestión De la eterna vanidad El CSG EV Pum quería Hacer las prácticas En Deade Incorporate Gracias a su determinación E insistencia Pum ahora se encarga De manejar La agenda De la misma Parca Ok Hay más cosas Esto supongo Que será después Esto ya Son chances Para irnos Pero no me quiero ir Quiero explorar Tantito Esto ¿Qué es? ¿O para qué lo hice? No entendí ¿Qué habrá cambiado? Pero bueno Pues bueno amigos Espero que les haya gustado El capítulo de hoy Y Esta nueva serie Que la verdad A mi me gustó bastante Se ve muy bonito El juego Los detalles Lástima que pues Morí muy rápido Una disculpa Ya en los próximos Trataré de hacerlo Mejor Y Bueno No olviden Like Compartir Suscribirse Es de poesía Si te gustó No olviden comentar Que me gusten Bueno amigos Que estén muy bien Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!